... Afrontamos ya la segunda parte de nuestro hoy estudia. Señores, ansiada, esperada y con muchas esperanzas, así esperaba en la Comunidad de Arragantes de Cibán, la visita del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, don Modesto Lobón, que ha visitado hoy la ciudad del Compromiso en una apretada agenda. El consejero ha buscado un hueco para venirse hasta aquí, hasta los estudios de Radio Caspe, por tanto ya vamos a pasar a saludarlo. Don Modesto Lobón, muy buenos días consejero. Buenos días. Bueno, pues como decía al principio, esta misma mañana, la primera de las, podríamos decir, visitas, primero de los actos, ha sido en la Corporación Municipal, en el Ayuntamiento, allí ha entregado los títulos de concentración parcelaria del Canal de Caspe. ¿En qué punto se encuentra este procedimiento? Bueno, pues se encuentra en el punto de que los títulos han entregado, la concentración parcelaria se ha terminado, que es el paso previo, y falta la realización del proyecto de regadíos, que es lo que me he comprometido, y me comprometo también en estos momentos ante los oyentes, a, por así decir, impulsar ante el nuevo ministro que hay ahora, que habrá en breves fechas, pues para que se haga cuanto antes, es una obra necesaria. Se ha tardado, pues, por las situaciones, presupuestaria que adolece en todas las instituciones, pero queremos que se coja con todo el afán, y me he comprometido, como digo, a que eso, pues sea una de las primeras reivindicaciones que lleve al nuevo ministerio, al nuevo ministro. Por otra parte, también, con respecto a esas obras, está también las obras de caminos y desagües, que eso son competencias nuestras que tenemos intención, porque parece de sentido común y es lógico, hacerlo simultáneamente a que se hagan los regadíos, pero si por alguna razón, y no queremos que eso suceda, pero si por alguna razón estas obras del ministerio se retrasasen, podríamos nosotros intentar iniciarlas en el 2015, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y luego, por otra parte, pues, están las otras obras, el PBA, que nos corresponde a nosotros también, y ahí les he manifestado, y lo manifiesto también aquí, que ante la nueva circunstancia que se da ahora, afortunadamente, de que la nueva política agraria es su segundo pilar, el programa de desarrollo contempla por primera vez en la historia de Europa el apoyo a la creación de regadíos, estamos haciendo un replanteamiento de negociación también con los agentes sociales y con los sindicatos, un replanteamiento, y tenemos intención de que ese replanteamiento contemple el impulso de esta obra. No lo puedo decir todavía, pero mi intención sería volver cuanto antes para anunciar la fecha de comienzo, todo lo que pasa es que estamos ahora justo en ese replanteamiento, pero, como digo, queremos aprovechar esa puerta gozosa que se ha abierto en el segundo pilar, pues, para impulsarlo. A grandes rasgos, podríamos decir cuánto terreno, cuántas hectáreas se han llevado a cabo con la concentración parcelaria. Bueno, pues aquí el asunto de todos los regadíos son unos 8.000 hectáreas, más o menos de las que ya hay, ya son unas 4.000 entre todas. Queda otro tanto por hacer, y ese es el gran desafío que tenemos entre todas las instituciones. Aquí, en ese aspecto, son cosas tan necesarias que da igual quién lo haga, al caso que se termine por hacer. Aquí podríamos decirlo, comentábamos hace poco con el presidente de la Comunidad de Regantes y con la alcaldesa, que hay que actuar como en Fuente Bejuna, todos a una, y que se haga cuanto antes. Sin duda, como decíamos, la primera parada ha sido en la Corporación Municipal, la segunda, y ha adelantado alguno de los pies o de las cuestiones que le han planteado desde, por parte del presidente de la Comunidad de Regantes de Cibán, pues era esa ansiada visita para la inauguración de esa sede situada en la Avenida de Maella, esperada, hace escasamente un par de meses, sí que es verdad que ustedes tenían conocimiento también, ocurrió un accidente en una obra, concretamente la mina Leisidora, una obra que hizo que la Comunidad de Regantes tuviera que, por replantear todo el proyecto y del proyecto inicial, hacer un proyecto B con el consecuente repercusión económica y coste económico que tiene para todos los regantes. Sé de buena fuente que también le ha solicitado una ayuda para poder paliar esta obra, que al fin y al cabo lo que se ha tenido que hacer es abrir la montaña, pues para poder que los regantes pudieran regar, que han estado además varias semanas sin poder hacerlo. Sí, ciertamente, hemos estado viendo la obra, fue una situación muy desagradable, afortunadamente no hubo desgracias personales, pero las ha habido materiales, nos han comunicado que el presupuesto se disparó más de lo que estaba pensado y nos han pedido una ayuda. Yo ante ello lo único que podía decir es que vamos a ver cómo podemos intentarlo, no me puedo comprometer a nada, porque la situación financiera es la que tenemos y además está ahora en nuestro momento es el replanteamiento general, pero lo que sí me he comprometido es a dar vueltas, a ver cómo podemos conseguirlo. Es todo lo que puedo decir, nos encantaría poder ayudarlo, pero en este momento no puedo comprometer más que a esa rebuscar y buscar todo lo que haga falta para ayudarles, porque ciertamente es importante. Y es que sin duda podríamos decir que el término municipal de Caspe, el tema de las minas, no solo tenemos la mina de Isidora, es un tema y siempre se ha planteado qué se debe hacer ante estas situaciones, ante que pase la sequía por el centro de la mina. No sé si como consejero de Medio Ambiente esto sería, se tendría que reconducir esta cuestión o matizar un programa de ayudas puntuales a aquellas zonas donde hubiera minas para su mantenimiento y sobre todo para problemas puntuales como el que surgió en la mina de Isidora. Sí, yo creo que aquí en estas cuestiones no es cuestión de hacer planteamientos generales, sino adecuados a cada situación. Es precioso hacer un estudio muy minucioso de cómo está la situación y dar, por así decir, un traje a la medida de cada mina. No hay recomendaciones generales más que el estudio pormenorizado por parte de ingeniería y por parte de todo tipo y buscar una mejor solución. Porque de la otra manera se puede caer en la tentación de dar doctrina y aquí lo que queda son soluciones. Ya ha comentado y ha hablado que estamos ante el tema del PBA de Valdeliana. Usted cuando estuvo hace, yo calculo, año y medio, casi dos años, habló que se iba a comprometer e intervenir con Madrid para cambiar el proyecto inicial. No sé en qué punto está esa intervención. Desde la Comunidad de Regantes de Cibán anuncian que no han tenido ninguna reunión con Madrid. No, no lo ha habido. No lo ha habido, lo he intentado y la verdad es que en ese sentido no lo he conseguido. Por eso quería decir también que quiero aprovechar esta nueva situación que se abre ahora por razones de las elecciones europeas para intentar conseguir lo que no se ha conseguido en otra época y ponerlo, por así decir, en el elenco, en el primer grado de las prioridades para plantear al nuevo ministro, sea el que sea. Por tanto, en este caso, vamos a continuar insistiendo en Madrid. Hay que insistir permanentemente, como se decía en alguna frase bíblica, con ocasión y sin ella, porque siempre hay ocasión para insistir y ciertamente los recursos son escasos en todas partes, en el gobierno central, en Aragonés y en todas partes y de ahí que la insistencia y la presión política, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, son fundamentales para que se haga una cosa antes que otra. Y esa insistencia yo creo que forma parte del contenido de la labor política y estamos dispuestos y deseosos de ejercerla con todas nuestras fuerzas. Hablamos del PBA y ahora quiero hablar de un canal esperado por más de medio siglo. Siempre se dice, esto lo sabe bien, trata día a día con ellos, que el sector agrícola, podríamos decir, que es uno de los más sacrificados. Siempre esperamos a que nos haga buen tiempo, a que llueva o a que recibamos, en este caso, algún tipo de ayuda para terminar nuestros rogadillos. Como es el caso del canal La Colomina. Más de medio siglo esperando, se trata de una recompensación que se tenía que hacer por el embalse de Mequinenza. Los regantes están haciendo ellos mismos, podríamos decir, desde el canal que ya está, hasta sus terrenos, una serie de, en precario, una serie de obras para que pueda llegar el agua. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, el planteamiento es seguir pugnando por que se haga. Y ciertamente decía que el sector agrario es de los más sacrificados, también hay que decirlo, que es de los más potentes que hay. Hay que decirlo, lo digo, en beneficio y en reconocimiento de los propios agricultores y ganaderos. Las cifras que hemos podido contemplar este año y estos años pasados ponen de manifiesto de que cuando todos los sectores por la crisis están yendo hacia atrás, este va hacia adelante. Y además con unas cifras espectaculares. Quiero recordar, lo presentamos hace 15 días, que el incremento de la renta de este año con respecto al anterior fue del 18%, lo cual es espectacular. Mérito de ellos, por supuesto. No digo que sea del gobierno, de ellos y de la climatología, también hay que decirlo. Sí, nos ha acompañado. Y con respecto a hace dos años, también el crecimiento es del 10%, con lo cual se pone manifiesto que es un gran sector y que al mismo tiempo es la base para un gran proyecto, que es el proyecto de la agroindustria, que se tiene que cimentar sobre esa potencia agraria que tiene Aragón y en ello estamos comprometidos. Por eso, esa obra que cita usted y todas las demás están, por así decir, en el elenco y en la prioridad de las preocupaciones del gobierno y haciéndolas compatibles con toda esa penuria económica que hemos comentado antes. Pero haciendo, como es nuestra pretensión, una alianza de distintas instituciones, el objetivo es que lo que no se logre por una, se logre por otra, pero que termine por salir. Señor Lobón, ¿podríamos dar alguna fecha para ganar la colomina? Esperamos usted desde hace 50 años. Sí, no me ha te dudado de dar ninguna fecha porque son tantos los años que sería mejor escribir sobre el agua. Lo que sí quiero decirle, como le decía antes, sí, mejor dicho, escribir sobre el agua sería que estamos haciendo un replanteamiento general de toda esa situación y que está dentro de nuestras preocupaciones y me gustaría, como el otro también, poder venir a anticipar fechas concretas cuando las tengamos. No quisiera suscitar ningún deseo que no se pueda cumplir, lo que sí quiero es decir que tenemos el deseo de que se cumpla lo que realmente podamos hacer. Entonces, señor Lobón, la carpeta de Caspé, en cuanto a todos estos planteamientos que estamos hablando, ¿está bien arriba dentro del departamento? La estamos elevando todo lo que podemos hasta los rankings, por así decir, los puntos más elevados del ranking. Aquí me acompaña el director general de Desarrollo Rural, que es el brazo ejecutor de esa política y ellos estamos trabajando de manera muy fuerte. Vamos a dejar un poquito de lado, Caspé, y nos vamos a ir hasta Fallón. Allí sí que, la verdad, que hablando con los agricultores, hablando con los regantes, las expectativas son muy buenas. ¿En qué punto se encuentra la obra? Porque no sé si hay algún retraso. No, no, no. Bueno, ha habido retraso de años, ha habido una década de retraso. Pero me refiero a la juzgación, hasta la entrada imaginaria. Ha tardado, pero como se dice igualmente, cuando la dicha llega, se da por bueno, aunque en este caso no se da nunca por bueno el tiempo pasado, pero ha salido, es una de las obras fundamentales que tenían programadas hace mucho tiempo. Se ha retrasado, pero afortunadamente ya ha arrancado y ahora ya no hay ningún problema para que siga funcionando y para que se cumpla en los plazos que está previsto. Y es una buena noticia porque supone una gran redención de Fallón, justa y necesitada desde mucho tiempo atrás y que ahora se está empezando a cumplir. Eso mismo es lo que queremos también con Castro. Es que estamos hablando, sin duda, de deudas históricas en algún sentido. Claro, sí, sí. Y como decía también, de todas estas cosas, de todas estas cuestiones históricas, es que las cuestiones de tipo de regadíos, de infraestructuras son muy lentas. Llevan mucho tiempo. Por eso un gobierno lo que tiene que hacer es comenzarlas cuanto antes porque probablemente otro las terminará. Nuestra intención en esa programación que le decía es comenzar todo lo que se pueda pues para que lo continúe otro gobierno, sin perjuicio de que seamos nosotros lo que queramos estar en ese nuevo gobierno, pero que lo continúe otro porque son obras que llevan mucho tiempo. Y hablando del tiempo y de las obras, también la concentración parcial es algo que lleva mucho tiempo y en ese sentido puedo decir con satisfacción que hemos comenzado el estudio de una nueva ley de concentración parcelaria justamente para acortar plazos porque las cosas se hacen eternas y a pesar de su complejidad que se puedan acortar todo lo más posible y esa es otra de las iniciativas que tenemos que afortunadamente esta no depende de los presupuestos sino solamente de la voluntad política. Esta, podríamos decir, esta espera de infraestructuras hace que las posibilidades regantes de Cibán con esos imprevistos, como comentábamos, de la mina licidora pues tengan una situación económica que en algunos momentos pues es un poco asfixiante. Yo sé también que le han solicitado a ver si había podido haber ayudas puntuales a largo plazo, cuatro o cinco años. No sé si es del departamento. Supongo que es una solicitud que le realizan en cada uno de los sitios. Sí, además es lógico que lo piden porque es necesario y es justo esa petición. Lo único que, como he dicho, en este caso concreto no nos podemos comprometer más que intentar buscarla. Otra cosa son los proyectos que he comentado antes que llevan vías europeas pero esta ayuda es tan puntual y de un tipo tan específico que no puede tener vías europeas por más que nos gustaría aprovechar el dinero europeo que en estos momentos es el más seguro que hay para todas estas cuestiones. Yo me gustaría comentarle, consejero, un tema de ganadería. En las últimas semanas en zonas próximas a las altas montañas en Teruel nos comentaban que estaban teniendo bastantes problemas con las cabras montesas. Es decir, que estas pues estaban dañando los cultivos porque no había tanta caza. No sé si hay algún tipo de propuesta o iniciativa para paliar estos daños desde el departamento. No sé si les había llegado también esa reivindicación. Sí, sí, ciertamente. Cabras, montesas, corzos, jabalíes, ciervos. Además hace muy poco también estuvo por esta... Ayer mismo, ayer mismo. Sí, ciertamente es un problema importante y ayer mismo estuve reunido con todos los alcaldes de las zonas afectadas. Nos estuvimos comentando y allí pusimos, por así decir, se llegó a un acuerdo generalizado que íbamos a hacer, o que íbamos a hacer, dos cuestiones. Una de ellas es intentar diseñar unas medidas agroambientales en el nuevo plan de desarrollo rural, como digo, el segundo pilar de la PAC, que puedan ser lo suficientemente atractivas para que se puedan enganchar a ellos todos los ganaderos y vean de alguna forma paliada a sus pérdidas. Eso fue una parte. Y luego, por otra parte, ya la causa del problema que es disminuir la población de todos esos animales. Y en ese sentido, el compromiso del gobierno de Aragonés a reducir sustancialmente la población con el fin de que no se puedan producir esas cosas y hacerlo también al unísono con la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, pues para que lo que aquí hagamos no se deshaga por otro sitio, porque si aquí desaparecen, pero no desaparecen por otro sitio, estamos en el mismo. Y en ese sentido, tengo el compromiso, ya lo hablé con la comunidad, con la consejera de Castilla-La Mancha, de estudiar un plan conjunto para hacer cosas similares de forma que se pueda resolver el problema en los dos sitios. No puedo perder la oportunidad de que el consejero Modesto Logón esté aquí en la comarca del Bajor, Agón Caspe, porque hace muy poco y hablando de presupuestos, hablando de candidades económicas que seguramente va a solicitar a la Consejería de Hacienda, una consejería que hace muy poco está liderada por un maellano, Javier Campoy. Además, usted en la última visita aquí en Caspe vino acompañado por Javier Campoy. Y en esta visita, perdón, iba a venir también acompañado por él, porque habíamos quedado ya en esta fecha, lo que pasa es que la circunstancia de su nombramiento lo ha impedido, pero teníamos ya programado venir juntos, como hemos venido siempre juntos. Supongo que, al ser conocedor también Javier Campoy de la problemática que hay en esta zona, no sé si en esta ocasión, como supongo que usted estará permanentemente en la Consejería de Hacienda para que todos estos proyectos que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista se puedan ver realidad en un corto plazo de tiempo. Sí, ciertamente, hablaré con él de este proyecto y de todos los demás, yo no quiero con ello prejuzgar lo que como consejero de Hacienda tiene que hacer, que lógicamente tiene que mirar por todo Aragón y por todo el gobierno, pero yo estoy seguro que sin dejar de mirar en ningún momento por los intereses generales, su corazón está muy puesto aquí. Eso esperamos, que su corazón esté puesto aquí, como ha dicho, que Caspe esté en el ranking de esos proyectos que se van a llevar a cabo. En Fallon ya tenemos una realidad, yo espero que en la próxima visita ya lo podamos decir que sea una realidad aquí en la Ciudad del Compromiso. Don Modesto Lobón, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Ganadería del gobierno de Aragón, un placer haberlo tenido en estas ondas y yo espero que no pasen dos años para volver a verlo aquí en la Ciudad del Compromiso. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y espero venir antes que pueda. Muchísimas gracias. Gracias.